Bueno, vamos a continuar aquí en Canal N justamente para evaluar la situación económica, que duda cabe, es sumamente preocupante y sobre todo en el ámbito de la infraestructura y construcción. Estamos justamente aquí en estudio ya con Guido Valdivia, que es director ejecutivo de Capeco, la Cámara Peruana de la Construcción, porque efectivamente la recesión ha afectado justamente a este rubro en nuestro país y resulta paradójico, por decirlo menos, las cifras que maneja la Cámara Peruana de la Construcción con lo que ha dicho esta mañana el Ministro de Economía respecto a mejoras en este sector. Le doy las gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Canal N, el señor Guido Valdivia. Gracias, Angélica. Un placer siempre estar aquí. Yo estaba revisando la información y la caída de ese sector en lo que va del año es de 10.4%, pero puede resultar contradictorio respecto a lo que ha dicho el Ministro, que él ha hablado de un crecimiento en el último mes. Bueno, lo que tenemos en realidad ya registrado por el INEI es una caída de enero a agosto de alrededor de 9%. Y nosotros hemos calculado que en septiembre la caída es de un poco más de 10. Entonces seguimos moviéndonos en un escenario recesivo para la construcción en los últimos 9 meses. Probablemente en el mes de octubre estén mejorando algo las cosas. Nosotros no tenemos data hasta septiembre. Y la verdad es que el sector ha caído fundamentalmente por varias razones. Hay una crisis de confianza que viene desde el gobierno del señor Castillo que paró las inversiones y cuando se paran las inversiones, en los años siguientes la construcción obviamente se afecta. También hemos tenido el famoso problema del YACU a principios de año, las protestas, pero en general nuestro diagnóstico es que los problemas de la construcción y de la inversión son problemas estructurales y requieren soluciones de fondo. ¿Cuáles son estas? Bueno, mire, necesitamos por lo pronto cambiar radicalmente la forma en que se contrata la obra pública en el Perú. Es una metodología que de hace años lo único que hace es paralizar obras, seleccionar mal, tener una mala infraestructura final y además es muy permeable con la corrupción. La prueba es que cuando los gobiernos tienen alguna presión y quieren hacer las cosas bien y rápido, salen de la norma de contratación y se van a los acuerdos gobierno a gobierno. Lo más sensato es recoger esa metodología de los otros gobiernos y registrarla en nuestra legislación técnica y de esa manera reduciríamos el riesgo de corrupción y de ineficiencia. Ese es un problema. Es uno de los principales problemas realmente en todo, no solamente en el ámbito de infraestructura, sino en general. En general, pero además acuérdese que es la causa fundamental de la corrupción y de la afectación de la confianza de la gente en sus políticos. Todos los casos de corrupción están vinculados a contratación de obras públicas. Por lo pronto ustedes han estimado que las operaciones van a bajar en 3.9% este año. ¿Qué pasos tendría que tomar el gobierno, porque digamos es el principal artífice de todo lo que se va avanzando en el camino y de lo que no se ha hecho también? Porque no se puede responsabilizar solamente a las protestas y a las protestas naturales. ¿No es así? Usted ha hablado de una crisis de confianza también. Pero no vemos hasta ahora, seguramente usted sí o quizás no, dígamelo por favor, ¿a qué se debe esta crisis de confianza o qué tendría que hacer el gobierno para, digamos, lograr que las inversiones vuelvan a ser en nuestro país un lugar donde los empresarios puedan invertir? Bueno, miren, en principio la forma en que se contrata es un elemento central y eso hay que cambiarlo radicalmente. Un segundo problema es el de las regiones. El Perú, el 65% de la obra pública y de muchas de las inversiones van a las regiones y a los gobiernos municipales. ¿Nomenta y cinco por ciento? 65% Y el modelo de regionalización pues ha fracasado. Tenemos que tomar algunas decisiones. Nosotros proponemos una macro planificación regional, que son cosas que pueden ayudar a que, por ejemplo, el CEPLAN funcione finalmente y pueda ayudar a que esto pueda caminar. Un tercer factor es el de la vivienda social. El año pasado nosotros tuvimos récord de ejecución en vivienda social. ¿A pesar de la pandemia? A pesar de la pandemia y a pesar de los miles de problemas que tenemos en la vivienda social. El factor más importante de la vivienda social es mi vivienda. Y le digo que a nosotros nos sorprendió, por ejemplo, que el gobierno no haya asignado un solo sol para el próximo año para mi vivienda. Ya parece que se ha rectificado. Entonces, hay que hacer efectivamente de la política de vivienda lo que es en otros países. Es un factor contracíclico. Cuando las inversiones privadas caen, se puede utilizar la vivienda social para lograr que haya una recuperación claramente detrás de esto. Otro tema es que no podemos seguir teniendo caídas de la inversión minera un año más. Ya se sabe que este año va a caer más de 18% y se prevé que el próximo año también haya una caída. El Perú es un país minero. Las principales exportaciones son mineras. Los ingresos tributarios están impactados muy fuertemente por la producción minera. Tenemos que lograr que haya ese cambio. Nosotros lo que proponemos es que en el momento en que se decide llevar a cabo un proyecto minero, se desarrolle un plan de desarrollo en el área de influencia. Directamente. No cuando ya haya un conflicto, sino en el mismo momento y como parte del programa de inversión, el Estado, junto con la empresa minera, tienen que proponer un plan de desarrollo para esa zona. La minería generalmente está en zonas muy pobres y entonces el discurso antiminero es bien simple. Dice, bueno, ¿tú tienes agua? No, no tienes agua. La mina se lleva todo el agua, lo cual es falso. Tú no tienes calidad de vida y todo se va. Nos roban. Lo cierto es que si hay inversiones que sean concurrentes, la gente va a valorar de una mejor manera lo que produce la minería, lo que produce la minería para ellos. Y ahí la tarea fundamental es una coordinación entre la inversión y el sector público y una inversión del sector público, no esperando que venga el canon. Tiene que ser antes, paralelo, en el momento en que se toma la decisión, hay que comenzar a trabajar con la población. Si me permite, quisiera volver al tema de la vivienda social, porque no hace mucho hemos visto sobre el tema de la normativa que se ha implementado, que se ha anunciado por parte del gobierno. Pero hay dudas regulatorias que por lo menos no se han esclarecido y también normativas respecto a los proyectos de esas viviendas sociales, que son las que más, de alguna forma, interfieren justamente con las decisiones que se toman en inversión, para ser específicos, en Lima Metropolitana. ¿Cuáles son esos problemas que están surgiendo en cuanto a la regulación? Bueno, hay una discusión que inclusive ha llegado hasta el Tribunal Constitucional entre algunas municipalidades y el Ministerio de Vivienda respecto a qué es una vivienda social y por qué la vivienda social debe estar ahí donde sea posible. En cualquier modelo de desarrollo habitacional, la vivienda social involucra a la población pobre y a la clase media. Nosotros nos vanagloriamos de un modelo de vivienda social que, por ejemplo, es San Felipe. Bueno, hoy día una casa de San Felipe que tiene 60 años, usted ve, la venden en 170 mil dólares y no deja de ser vivienda social. Más que analizar el precio, hay que analizar a quién se dirige. Y ese es el elemento. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes son los beneficiados de esas? A mí me sorprende, por ejemplo, cuando dicen en tal distrito, en San Isidro no debe haber vivienda social porque atenta contra la residencialidad. En San Isidro hay un proyecto de vivienda social muy antiguo que es la residencial Santa Cruz y que yo sepa nadie se ha opuesto a que eso ocurriera. En Miraflores hay un proyecto que se llama Barboncitos que tiene 70 años. O sea, la vivienda social tiene que estar ahí donde se pueda. ¿Por qué? Por ejemplo, en estos distritos, en San Isidro, en Miraflores, hay mucha gente que trabaja acá, que no son necesariamente personas de altos ingresos. Para ellos y para la ciudad es mucho más conveniente que vivan cerca, cerca de donde yo trabajo, porque eso genera menos tráfico, más calidad de vida, etc. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo para una estrategia que permita que efectivamente eso funcione. ¿Y se han establecido, perdón, los parámetros o la zona exacta, las dimensiones mínimas de estas viviendas sociales? Desde un inicio, cuando se inicia la política de vivienda en el año 2012, se fijaron reglas de viviendas mínimas en diseño, tanto para mi vivienda como para techo propio. Y estas reglas tienen que ser cumplidas por aquellos promotores inmobiliarios que quieren vender dentro de este marco y beneficiarse naturalmente de los subsidios y de los créditos a mejores tasas que se otorgan a sus clientes, que son personas que necesitan una vivienda. Y aquí hay una discusión porque dicen, no, es que no se cumple. O sea, que no hay parámetros urbanísticos. No es cierto. No, ese no es el tema. Si alguien incumple una normativa, por ejemplo, se beneficia de condiciones de diseño para vender vivienda social y vende vivienda más caras, bueno, hay que sancionarlo a él. Pero si eso ocurre no se puede generalizar y eso es lo que está produciendo en este momento. Y hay un tema bien importante, Angélica. La vivienda para estratos altos está cayendo. O sea, no hay suficiente oferta de estas viviendas porque no hay suficiente mercado. Entonces, la única manera de que los distritos se mantengan atrayendo personas es impulsando una vivienda de clase media, social, que por lo menos traiga a aquellas personas que trabajan o tienen negocios en las zonas centrales. Ese es un punto relevante que le da vida a una ciudad, a un distrito. Bueno, teniendo en cuenta que, obviamente, el rubro de infraestructura es el principal afectado por la recesión, ¿qué proponen específicamente? Hemos hablado de algunos temas esta tarde. Pero, ¿qué proponen bien específicamente al gobierno que, como decíamos en la entrevista, está diciendo que se están dando los pasos, según el gobierno, para, digamos, mejorar este rubro que es tan importante para, digamos, la reactivación económica? Bueno, los dos temas que he mencionado, la normativa de contratación y generar algunos cambios en la regionalización, son fundamentales. Y cambiar la forma en que se contrata, también me decía usted. Exactamente. Las normas de contratación son pésimas en el Perú. O sea, hay que hacer todo lo contrario a lo que se está haciendo ahora. Y hay que hacerlo bien. Ahora, en este momento, hay un proyecto que ha preparado el Ejecutivo sobre una nueva ley de contrataciones, que es algo mejor de lo que se está haciendo. ¿Se ha conversado con el gremio? Mira, nosotros no tenemos un problema de comunicación. El problema realmente es que haya una velocidad en la toma de decisiones y que las decisiones vayan en un sentido correcto. ¿Se están cogiendo sus propuestas? Bueno, algunas sí y otras no. El problema con la ejecución de obras públicas es tan grave que se necesita una estrategia integral que no se está teniendo. Un tercer tema que es importantísimo aquí es los planes. Hace cuatro años se aprobó un Plan Nacional de Infraestructura, ¿recuerda usted? Bueno, ahí está. Está avanzando de a pocos. Pero tienen que haber planes regionales de infraestructura. Porque en las regiones, ¿quién decide en qué se invierte? Absolutamente nadie. Otro tema importante es reducir el número de ejecutores dentro del sector público. Hay dos mil entidades que contratan en el Perú, desde los ministerios, municipalidades, gobiernos regionales. Es demasiado. Tenemos que darle peso a las oficinas de ingeniería de los gobiernos regionales y de las más grandes provincias. Porque si no, se diluye la inversión de una manera absolutamente innecesaria. Correcto. Queda clara todas las propuestas y sobre todo la situación crítica que atraviesa el sector. Y ojalá que sean acogidas estas propuestas que hacen ustedes referidas a cambiar la forma de contratar y también en que haya una estrategia integral que es lo más importante, sobre todo en los planes regionales de infraestructura. Le agradezco por esa entrevista al señor Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, por habernos dado estos alcances en esta entrevista para buscar la forma. Creo que todos estamos interesados en mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos y esto es parte del trabajo que queda pendiente. Muchas gracias por esta entrevista a esta hora de la tarde. Son las cinco y cuatro minutos. Hacemos una brevísima pausa.